En el distrito de Barranca Bermeja, en horas de la mañana, en el sector del barrio La Esperanza, somos informados por parte de la central de radio sobre la posible realización de unos disparos. Nuestras unidades policiales llegan al lugar y encuentran una persona con un disparo en una extremidad. Inmediatamente, del mismo modo, somos informados por parte del centro hospitalario que hay otra segunda persona lesionada con otra lesión en la extremidad superior, concretamente en el brazo. Ninguna de las personas lesionadas reviste gravedad, las están atendiendo en este momento los galenos. Nuestras unidades policiales, incluyendo el Cuerpo de Investigación de Policía Judicial e Inteligencia, se encuentran en el lugar de los hechos, adelantando las labores de campo, recolección de información y elemento material probatorio. Agradecemos a la comunidad que tenga alguna información que nos permita el esclarecimiento de los hechos que se acerquen a nuestras unidades policiales más cercanas o que se comuniquen con nuestras líneas de atención telefónica.